Hola, hola, bienvenidos. Welcome to a new lesson con Inglés Fácil con Ale. En la lección de hoy aprenderemos First Conditional, Primer Condicional. En inglés existen varios tipos de condicionales, entre ellos First Conditional o Primer Condicional. La utilizamos cuando hay una posibilidad que si se hace esa condición se conseguirá ese resultado en el futuro. Ejemplo, If I have time, I will visit my brother. Si tengo tiempo, visitaré a mi hermano. La oración se divide en dos cláusulas. If Clause, en español podemos decir la cláusula condicional, o la cláusula que empieza con If. Y la segunda cláusula, conocido como My Clause, traducido a español Cláusula Principal. El orden de las cláusulas se pueden invertir sin cambiar el significado. Vale decir, la cláusula principal puede venir antes de la cláusula condicional. Seguidamente, la conjunción If, que componen la cláusula condicional. De esa manera podemos invertir el orden. I will visit my brother if I have time. Visitaré a mi hermano si tengo tiempo. Ahí está la diferencia. Cuando la oración empieza con la cláusula condicional, debe ponerse una coma entre esta cláusula y la cláusula principal. Y por otro lado, cuando la oración empieza con la cláusula principal, las cláusulas no deben separarse con una coma. Ahora pasaremos a conocer un poco de la estructura. Ahí tenemos una oración en su forma afirmativa. Ya sabemos que la oración está compuesta por dos cláusulas, la cláusula condicional y la cláusula principal. La cláusula condicional siempre está en tiempo presente simple. Y la cláusula principal, vemos, está en tiempo futuro simple. Entonces, presente simple y futuro simple. Observamos, la cláusula condicional está formada con la conjunción if, más el sujeto, puede ser un pronombre o nombre, y verbo en presente simple, u oración en presente simple. Seguido con una coma, y después de la coma, va la cláusula principal que está compuesto por pronombre personal o sujeto, y luego, seguidamente, una oración en futuro simple. Ahí tenemos la estructura de primer condicional en inglés. La utilizamos el primer condicional, sobre todo para expresar hechos probables en el futuro. Ejemplo, Si no nos apuramos, perderemos el autobús, siempre y cuando, si no nos apuramos. Por eso decimos son hechos probables, que pueden ocurrir o no. Si llueve hoy, me quedaré en casa. Como pueden apreciar, son hechos probables. Continuamos. Si tú vienes a mi casa, veremos una película. Y como pueden apreciar, en esta parte estoy haciendo una contracción con el pronombre personal we y el auxiliar will. También podemos contraer de este modo. Podemos usar los verbos modales can't, may, mate, should, must, en lugar del auxiliar will. Ejemplo, Si la reunión termina temprano, podemos ir a la fiesta. Y vemos que en lugar de will, puedo poner este verbo modal can't. Otro ejemplo, Si quieres aprobar el examen, debes estudiar más. En lugar de auxiliar will, también puedes utilizar este verbo modal should. De igual modo, en lugar de poner el auxiliar will, podemos poner este verbo modal might. La utilizamos también para expresar advertencias o afirmaciones de la realidad. También podemos formar oraciones negativas con first conditional. Ahí tenemos ejemplo, If I don't finish my homework, I will not go to the party. Si no termino mi tarea, no iré a la fiesta. Otro ejemplo, If you don't pass the test, you won't finish university. Si no apruebas la prueba, no terminarás la universidad. Ahí está la forma negativa para el futuro simple. En lugar de want, también podríamos usar will not. Cualquiera vale. Bueno, entonces, de esa manera concluimos con esta lección. Hemos aprendido first conditional o primer condicional en inglés. Si le gustó y le fue útil esta lección, regálame un like y manita arriba. Y si aún no te has suscrito y eres nuevo, te invito a que lo hagas. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que de esa manera no te pierdas otras lecciones. Esto es Inglés Fácil con Ale. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!